¡Hay que salir campeón! ¡Hay que salir campeón! ¡Vamos, ganemos todos los que creamos! ¡Vamos a salir campeón! El Deportivo Quito es sorpresivo para muchos porque nadie se imaginaba un equipo de segunda como el Deportivo Quito, claro, con historia, pero hace rato que no está en la Primera División le pintó la cara a Barcelona finalmente. Nadie se imaginaba aquello, pero esto es producto, como yo decía, de una serie de desaciertos a nivel defensivo. El Deportivo Quito, eso sí, vimos que le puso empuje, garra, peleaba la pelota hasta con el último sudor que tenía. Iban con todo. Es decir, como que se estuvieran jugando una final prácticamente la gente del Deportivo. Y está bien, porque así debe de ser, jugar con seriedad todos los partidos. En el primer tiempo mismo dijimos que Barcelona cometió errores defensivos. Ahí está la falla de Sosa y el gol de Dávila. Después le costó empatar uno a uno y en el segundo tiempo, cuando Barcelona hizo cuatro o cinco cambios, resulta que comenzó medio dominando Barcelona y nuevamente en un contraataque. Barcelona adelantado, se va con la pelota a Dávila, trató de llegar el señor Aníbal Chalá. Le metió un cabezazo, pero estuvo con el hombro el jugador Dávila. Lo desplazó, que eso está bien, en buena ley, no hay ningún problema. Se fue, remató, salvó Burray, la soltó y gol del Deportivo Quito. De ahí el equipo del Barcelona trató de llegar al empate, no pudo. Ya la ansiedad al final hizo de que Barcelona ni siquiera esté claro en la jugada. Y Barcelona tuvo, lamentablemente, esa es otra, deficiencia para definir. Está el señor Fridiceuqui, está Yorcaef, está Lengobando y este muchacho también que entró, Bruno Caicedo, vea, ninguno tuvo categoría como para poder definir. Dos tuvo Yorcaef Reasco, dos. Después del dos a uno en un tiro de esquina, un pivoteo, la pelota para atrás y entró solo. Era más fácil, oiga, chica, no meterla que meterla, señores, ¿no? Entonces, ahí, ustedes pudieron haber observado que ahí tuvo todo para poderla meter el señor Yorcaef Reasco. La pelota le hizo pegar en el horizontal, Barcelona se comió el empate. Luego, Barcelona la tuvo por intermedio del señor Bruno Caicedo, en la que falla el defensa y está frente al arco y la bota, increíblemente. Falta de calidad, falta de categoría, y también la tuvo Yorcaef Reasco cuando en un desborde de William Vargas entró solo, remató y la pelota la salvó el arquero. Creo que ahí tuvo mucho mérito, pero de ahí en más le digo, Barcelona perdió los hilos, entregó ya mala pelota, no estuvo bien tampoco el señor Aníbal Chalá, cometió muchos errores y finalmente gana el Deportivo Quito. Gana, mantuvo el resultado, Barcelona la desesperada, el arquero también hizo su parte, hay que decirlo, y al final el árbitro había dado seis minutos de edición. Oiga, pitó nueve o diez minutos, como decía Jan, quería que empate Barcelona, no. Terminó 2-1 el partido, perdió Barcelona con el Deportivo Quito, un equipo que actualmente está en la segunda división, y sí debe ser esto vergonzoso para Barcelona, ¿no? Teniendo todo el estadio y haber perdido de esa manera. Mira, vea, ha de haber estado el señor Álvarez ahí, el reclamo de linchada de haber sido feroz, Cristian, porque le han de haber dicho, bueno, ¿hasta cuándo sigues con esa defensa? ¿Cuándo la cambias? ¿Cuándo traes nuevos jugadores que le den seguridad a Barcelona? Debe de corregir muchísimo Barcelona, sobre todo para el campo internacional. Yo no me la creo tampoco lo que había dicho el señor Aquiles Álvarez, que están apuntando a la libertadores. ¿Con esa defensa? Discúlpeme, señor Álvarez, mejor quédese tranquilito.